Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted de este día domingo 28 de junio de 2020. Realmente, como usted ya lo sabe, a través de la plataforma Colectivote proponemos este encuentro, decía que como usted ya lo sabe, lo grabamos en la mañana de este mismo día, porque esta noche estará a disposición de las audiencias, ¿no? Porque ventajosamente podemos hablar en plural, no solo por el género, también por la diversidad étnica, si se quiere, si es que cabe la definición de etnia dentro del conglomerado humano. Ahí hay debates, ahí hay discusiones, pero es diverso también por los usos horarios, por las distintas audiencias en diferentes países, que nos siguen a través de Colectivote. Usted ya lo está viendo, probablemente mucha gente ya lo reconoció, se trata del cientista, del doctor en ciencias políticas, Atilio Corón, alto conocido en determinadas esferas, en América Latina en general. La educación de Atilio ha sido exquisita, siempre exquisita. Entre otras universidades está la de Harvard, y destaco esa porque Atilio en un reciente artículo de opinión que ha circulado mucho, habla de un personaje, y ya le voy a preguntar por él, Eugene Sharp. ¿Qué apellido, no? El del señor Eugene Sharp. Conocido en la biografía más bien como Gene Sharp. Ya sabemos lo que quiere decir Sharp en inglés, ¿no? Agudo, puntiagudo, en fin. Atilio, entonces, desde Buenos Aires, en este domingo. Atilio, gracias, te mando un abrazo, gracias, decía, por recibir nuestra llamada. Gracias, Javier. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Como tú dices, esto lo van a ver en diferentes usos horarios y en diferentes lugares del mundo. Un placer, un placer poder establecer una comunicación contigo y a través tuyo, supongo, fundamentalmente con las amigas y amigos, muchísimos que tengo en ese país tan querido que es Ecuador. Así que muy te agradezco la entrevista. Atilio, yo hacía referencia a la batalla decisiva. El gobierno contra el poder. Susténtase ese título siguiendo a Maquiavelo, ¿no? Al príncipe, ¿no? Y el mismo Gene Sharp, que fue profesor en Harvard, si no estoy mal informado, lo cita también a Maquiavelo. Pero él lo cita desde otra perspectiva, ¿no? Desde ese poder que tú nos adviertes en este artículo, utiliza la derecha, porque se han desatado hoy en la Argentina contra el gobierno de Alberto Fernández, por la cuestión de este caso llamado Vicentino. ¿Nos quieres resumir un poco de qué se trata? ¿Quiénes son los que integran esta empresa agroexportadora, agroindustrial? Bueno, mira, Vicentín es un conglomerado que maneja el negocio de la exportación de cereales, que es un negocio que en la Argentina es muy importante, es el mayor rubro de exportaciones de nuestro país, y Vicentín es uno de los cinco grandes jugadores en ese rubro. Es el único grupo nacional, originariamente, porque ya se fue funcionando con la JAR, CARGIR y con otros grandes grupos que manejan a nivel mundial del negocio del agronegocio. Pero esta gente, en realidad, lo que ha ocurrido es que, primero, un grupo que ha crecido, como todos los grandes grupos económicos en la Argentina, al amparo oficial en función de los beneficios, subsidios, concesiones, regalos que le llegaron a hacer al grupo Valentín. Por ejemplo, un puerto sobre el río Paraná, nada menos que eso, para exportar desde el río Paraná los productos de la pampa húmeda, entre ellos la soja, pero también otros granos, ¿verdad? Y lo que pasó con este grupo fue que consumó una estafa gigantesca, que tuvo como cómplice las principales autoridades financieras y bancarias de la banca pública argentina en los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri. En donde prácticamente a este señor se le entregaron, en los últimos días del macrismo, a razón de un préstamo por día a esta empresa, préstamo del orden de los 50, 80, 100 millones de dólares, siendo que la empresa estaba claramente siendo desguazada, desarticulada, sus activos vendidos, las ganancias y los bienes físicos de la empresa quedaron en manos de testaferros del grupo originario Vicentín, y además dejó a casi 2.000 agricultores sin pagarles las cosechas que les habían entregado para que fueran exportadas al exterior. Entonces, el gobierno se encontró ante una operación que implicaba una quiebra fraudulenta de la empresa, vaciamiento de la empresa, estafa a los productores, estafa a los bancos de origen público, el Banco Nación, el Banco Ciudad y el Banco Provincia, que fueron, no les pagó los créditos. No son los créditos, por otra parte, concedidos en forma irregular. Contrabando verificado, ¿verdad? En donde a través de subsidiarias de estas empresas, en Uruguay y en Paraguay, sacaban productos sin pagar los mínimos impuestos que tienen que pagar la Argentina. Bueno, cuando el gobierno se entera de todo eso, hubo claramente una referencia a, bueno, qué hacer la Constitución Nacional de la Argentina del año 1853, Javier, no estamos hablando nada de una Constitución liberal clásica, esa que también había antes en Ecuador, establece que ante un caso de eso, defraudación, estafa, en contra de bienes públicos, en contra de bancas oficiales, etc., corresponde la expropiación, ¿verdad?, de la empresa, para luego ver si la empresa se revende, queda como empresa del Estado, etc. Bueno, ni bien, ni bien Alberto Fernández pronunció la palabrita expropiación, aquí ardió Troya. Acá parecía que hubieran renacido Lenin, Trotsky, Mao, Chimín, todos de golpe. Se acusó al gobierno de ser un gobierno comunista, que el comunismo ya estaba con nosotros, que Alberto Fernández se había quitado la máscara y que ya era un dirigente castrochavista, que llevaba a este país a convertirse en la nueva Venezuela. Fue una ofensiva fenomenal alimentada, ¿verdad?, eso sí, por el hecho de la estricta cuarentena, que ya lleva hoy 101 días, Javier, y que ha hecho posible que la Argentina, dentro de la tragedia mundial que es la pandemia, pueda estar hoy contando un número reducido de muertos, ¿verdad?, por comparación, por ejemplo, al Ecuador, que es un país que tiene una población mucho menor. Acá los muertos apenas creo que no llegan todavía a 1.100. Cuando tú lo comparas con Ecuador, con Brasil, con Perú, digamos, mismo con algunos países, es lo peor realmente. Uno puede decir, la cuarentena realmente ha creado problemas económicos, no más que la cuarentena, la pandemia, ¿verdad?, porque la cuarentena es un resultado de una medida reactiva contra la pandemia. La pandemia creó problemas económicos, pero dentro de todo, cuando uno mira a otros países, están con iguales problemas económicos, pero con una pila de muertos. Ahora el caso de Brasil, oye, Brasil tiene más de casi 57, 58 mil muertos al día de hoy, registrado hoy a la mañana. Y la economía está planchada, como está la economía argentina, como está la economía americana, como están todas las economías. Bueno, pero la combinación, ya termino, entre expropiación de Vicentín y pandemia, generó este furor, por supuesto, que originó que yo escribiera esa nota, un poco tratando de clarificar qué era lo que estaba ocurriendo. Y yo también empecé con este personaje, Gene Sharp, porque no sé si lo conociste personalmente, porque él anduvo también por Harvard, y tú estuviste en Harvard. Y este personaje que habla de dictadura y democracia, y dice, habla, ¿no?, del gobierno y el poder. El poder, dice él, está en nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas. Si nos declaramos desobedientes civiles, los gobiernos perden todo su poder. Pero, lees un poco más la nota de quién era este personaje, vas encontrando que también colaboró con la CIA, que colaboró con el Pentágono, y que alguna de sus recomendaciones parece que hoy se aplican en Argentina. ¿Por qué? Porque denigra al gobierno, habla todo lo malo que puedas del gobierno, levanta de falsos testimonios al gobierno, humíllalo al gobierno, y para eso hay que tener la complicidad, como ya todos sabemos, del conglomerado mediático del establecimiento. Sí, mira, Sharp es un personaje muy interesante. De hecho, él no fue profesor de Harvard, dio conferencias en Harvard. Porque, fíjate, mucha gente da dos conferencias en Harvard y dice, fui profesor de Harvard. Él no fue, nunca fue profesor de Harvard. Es, indudablemente, un tipo muy talentoso. Es un hombre que ha estado, tradicionalmente, en los últimos, yo diría, 25, 30 años, al servicio de la CIA. Fue uno de los personajes clave que diseñó un poquito la estrategia de desestabilización de los países del ex, la ex Unión Soviética y de Europa del Este. Fíjate, el libro de la dictadura de la democracia, el libro, es un libro que está por empezar traducido algo así como 15 o 20 idiomas. Digo, esto no lo logra prácticamente sino haber un puñado de autores novelistas o cuentistas internacionales, pero que un analista social, político, tenga un libro traducido a tantos idiomas, es insólito. Pero bueno, la CIA está detrás de él. La famosa revolución de colores, si tú miras, tú miras, por ejemplo, lo que pasó en Ucrania, es un libro de texto. Si tú miras lo que estuvo pasando en Venezuela con las guarimbas, todo lo demás, la aplicación. Lo que acá están haciendo es lo mismo, están aplicando el mismo esquema. Entonces, Arasharpe, un hombre muy puntiagudo, como dice su apellido, muy agudo, y fíjate que, ¿sabe? Él tiene un instituto que tiene un nombre enternecedor, que se llama el Albert Einstein Institute, Instituto Alberto Einstein. Einstein era un socialista, era un crítico brutal del capitalismo. Hay varios artículos de él hablando de, bueno, que el mundo del futuro tiene que ser socialista, o si no el capitalismo nos lleva a una tragedia. Le pone ese nombre a ese instituto y consigue a partir de ahí tener realmente una influencia extraordinaria gracias justamente a esto, a lo que yo he dado a llamar, cariñosamente, el sicariato mediático. Porque nosotros ya no es que tenemos prensas hegemónicas, es una expresión muy amable. La media es el sicariato. Es gente que viene y mata. Mata a través de la conciencia. Hay muchas maneras de matar. Mata físicamente. Pero mata cuando le anula el cerebro, la capacidad de pensar, la reflexión a la gente, embotándolos con fake news o con noticias irrelevantes, impidiéndoles hacer lo más importante que nos distingue en la escala animal, que es poder reflexionar y poder hablar. Matilio, yo sostengo que ese sicariato mediático no lo podemos fijar solo en periódicos, radios o canales de televisión, sino toda la industria del entretenimiento que circula globalmente y controlada desde unos centros hegemónicos, porque lo que ves en cine, lo que ves en shows, lo que ves incluso en teatro, todo está diseñado para sumar a ese discurso único que, por supuesto, tiene como principal emisor a los propios medios de información. Mira, tú lo has dicho. Yo creo que es un tema apasionante. Por suerte, dentro del campo de la izquierda del pensamiento crítico ha habido muchos trabajos hechos, pero que se conocen poco. Digo, Ignacio Ramoneta ha escrito unas cuantas cosas, Pascual Serrano, digo, para mencionar los dos nombres más que me vienen rápido, Fernando Buenavad, por supuesto, son gente que ha producido, pero en general es un tema que pega poco. Pero ese sicariato, evidentemente, penetra también en las redes sociales, o las redes digitales, como a mí me gusta más llamar. Ahora, fíjate, por ejemplo, yo he hecho una pequeña investigación, en realidad un sondeo breve. Un día me puse a ver, a ver, cuáles eran las noticias internacionales que reflejaban los diarios de América Latina en los últimos tiempos. Mira, básicamente la noticia internacional que tienen el Mercurio de Chile, Nación y Clarín en la Argentina, ahora los diarios allá en Ecuador, que sé que han cambiado, ¿verdad? Pero bueno, el comercio sigue, el telégrafo y el comercio de Lima. La noticia es Venezuela. La noticia, la única noticia, parecería que el mundo es el país propio más el exterior en donde a veces aparece Estados Unidos, pero invariablemente aparece un país que acapara toda la sección internacional de los diarios en países de Venezuela. Y mira vos el dato interesante. El señor Iván Duque, vecino de ustedes en Ecuador, ¿verdad? Tiene un tristísimo récord. Es casi el promedio de un asesinato político por día en lo que va del año 2020. Y eso no es noticia. No es noticia. No hay nadie, no he visto un solo artículo, una nota editorial, un artículo de fondo de estos diarios canalescos que digan el horror que está viviendo la pobre Colombia, en donde matan a indígenas afrocolombianos, gente que dejó la guerrilla, que se acogió a los términos de acuerdo de paz, que está trabajando su tierra como un agricultor más y que van y lo matan alevosamente. Eso no es noticia. La única noticia, si Maduro dijo esto, si Maduro dijo lo otro, si vienen los barcos iraníes, si no llegan los barcos iraníes. Lo mismo las noticias que algunos de nosotros nos enteramos, noticias tenebrosas que venían del Ecuador, en donde también el señor Lenín Moreno goza de un apoyo de la prensa que es realmente increíble, vergonzoso, no llegaban sino a través de algunos medios minoritarios las noticias sobre los horrores que estaban ocurriendo ante la indefensión criminal que ese gobierno dejó al pueblo ecuatoriano, que morían las calles o en las puertas de los hospitales y que por suerte hay alguna gente muy valiente en tu país que logró hacer pequeños videos de eso y los tiró al aire, los viralizaron en la internet y nos enteramos, si no no nos hubiéramos enterado, para nada, porque el blindaje mediático que tiene toda la canalla gobernante hoy en muchos países de América Latina es impresionante, como la tuvo Macri, como la tiene Piñera, que está produciendo un desastre humanitario impresionante, pero esto es justamente lo que tú dices, digamos, ese papel de embotamiento, enfrentamiento, esa industria del entretenimiento que hace que la gente no piense y ahora, digamos, menos mal que no hay fútbol, porque si no encima, entre el fútbol y todo demás no tenías nadie que pensar un poquito los desafíos del mundo actual y la necesidad de actuar de una manera mucho más enérgica y clara para salir de esta situación, ¿no? En tu artículo nos cuentas que la derecha argentina, la señora Elisa Carrió, Carlos Maslatón, Alejandro Casase, en fin, han inventado un término, infectadura, para hacer esta combinación de la cuarentena por la pandemia y las decisiones políticas que ha empezado a tomar Alberto Fernández y sobre todo esto de disentir. Y tú dices, citando a Maquiavelo, reitero, ¿no? Claro. El príncipe recomendaba, respetemos la ley, pero también tengamos fuerza. Es una combinación de las dos cosas. Y tú dices, Alberto Fernández tiene una vocación de diálogo, parecería ser infinita. Y hoy Alberto Fernández, para parar toda esta remetida que indudablemente va hacia el golpe, hacia el golpe de Estado, cualquiera sea la facha que adopte ese golpe, va hacia allá. Alberto Fernández va a tener que usar la fuerza también. ¿Cómo lo tendría que hacer? Mira, ya te digo, agregaría a lo que tú dijiste, los nombres de aquellos políticos, algunos intelectuales que en su momento tuvieron un cierto tinte progresista, como Juan José Cebrelli, ¿verdad? Un hombre que escribió hace 40, 50 años libros muy interesantes sobre el peronismo y sobre la revolución. Santiago Kobadlof, politólogos como Vicente Palermo. Digo, sorprendentemente, ellos al planteo que hacen es que la cuarentena significa prácticamente la entronización de un autoritarismo que te impide salir de tu casa, que te impide reunirte, que paraliza el funcionamiento de las instituciones, que impide que funcione el Congreso, que impide que funcione el Poder Judicial. Y dice, esto ha llegado al punto tal de que hoy en día estamos bajo una dictadura de nuevo tipo, una distopía que jamás alguien hubiera pensado, pero que en función de la pandemia se ha hecho real. Eso es completamente falso porque el Congreso está funcionando, hoy en día con estas tecnologías que estamos tú y yo utilizando, se puede reunir el Congreso, de hecho se ha reunido, ha habido discusiones, ha habido inclusive leyes que salieron, pero bueno, la mentira tú sabes que es gratis y entonces esta gente miente. ¿Cómo puede hacer Alberto? Yendo al grano de tu respuesta. Alberto es un hombre profundamente, de vocación profundamente dialogista. Yo lo digo ahí y lo sostengo ahora, en los casi 40 años de reconstrucción democrática de la Argentina, ha sido el presidente más dialogista que hemos tenido, sin ninguna duda. Ahora, yo creo que él probablemente, en cierto momento, él subestima las intenciones reales de esa gente que lo está criticando y que no es gente que viene con una bandera democrática. Es gente que viene a hacer en la Argentina lo que, desgraciadamente, ha hecho Lenín Moreno en el Ecuador, o sea, destruir todos los avances que se produjeron durante los años del kirchnerismo. Uno puede decir que se podría haber avanzado más o menos, pero lo cierto es que hubo avances muy significativos y esa gente quiere acabar con esto. Esa gente quiere, así, capitalizar, capitalismo salvaje, estilo Trump. Si pierdes tu empleo, pues lo perdiste, y a otra cosa, y ni nada de protección social, ni de seguridad social, ni nada de eso, ni ayuda a los pobres, que se arreglen. El mercado los va a incentivar para que ellos abusen su inteligencia y salgan a trabajar. Entonces, ese es el proyecto de esta gente. Y yo creo que Alberto está tratando de manejarlo dentro de los límites legales, y está bien, pero hay momentos en que tú tienes que, bueno, como yo tengo la frase favorita de Barack Obama, cuando dice hay veces a que hay que torcerle el brazo a los enemigos. Esto lo dijo él muy elegantemente, porque Obama era un tipo muy sofisticado. Bueno, yo creo que tiene que torcerle el brazo. ¿Cómo? Porque para seguir gobernando y evitar caer en una parálisis política, parálisis de gobernabilidad, necesita que el Congreso le apruebe una gran suma de dinero. Y el Congreso está, el sector de la oposición está intransigentemente opuesto a eso. E inclusive, algunos miembros de la coalición gobernante, porque no nos olvidemos de que quien gobierna hay un núcleo duro, que es el kirchnerismo, pero después hay restos del peronismo, sectores de izquierda, etcétera, que confluyen en esta coalición del frente de todos. Bien, una parte de esa coalición tiene un sesgo conservador, que es importante, no nos olvidemos, el peronismo tú tenías de una derecha hasta la izquierda. Y algo de eso está todavía acá. Bien, eso quiere decir que entonces cuando Alberto propone un impuesto excepcional y por única vez a la riqueza, tuvo que cambiarle el nombre, porque el escándalo que se armó fue gigantesco. ¿Cómo? El Poder Ejecutivo no puede decretar ningún impuesto. Tiene que ser una ley aprobada por el Congreso. Y entonces Alberto dijo muy bien que sea, no sé, un impuesto, que sea un aporte, reducido a las 12.000 más grandes fortunas personales de la Argentina. O sea, una medida muy modesta. Bueno, lleva dos meses y medio y esa medida no puede, ni siquiera ha logrado entrar en lo que se llama trámite parlamentario. Tú vas a la mesa de entrada virtual, hoy del Congreso de la Nación Argentina, Cámara de Diputados, porque es la única cámara que puede ver este tema de carácter impositivo. Y el proyecto no está ni siquiera ingresado. ¿Por qué? Porque han amenazado con metarlo. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Señor Alberto, usted lo que tiene que hacer es tomar a los principales jefes, ¿no? Ciertos políticos de estos sectores opositores, que son los gobernadores. Acá en este país, los gobernadores son figuras muy importantes. Este es un país federal y el gobernador tiene realmente un control muy fuerte. Y le dice, mire, si usted no me saca esa ley, durante los tres años y medio que me quedan de mandato, usted va a recibir cero ayuda del gobierno nacional. ¿Y esto le puede parecer una extorsión, un apriete? Sí, es eso. Porque no hay otra manera de que saquemos esa ley, porque sin esa ley, con más recursos, no puedo atender a los enfermos, no puedo abastecer a los hospitales, no puedo comprar ventiladores, ni puedo darle dinero a los millones de argentinos que vivían al día al día, que salían a hacer changas, como decimos acá, y que eran que se dio jornalero. A esa gente tengo que darle dinero a la casa, porque si no van a salir a buscar trabajo de lo que sea. Y entonces la pandemia va a ser brutal. Así que, o usted me da eso, olvídese, su gobernación va a terminar absolutamente en la ruina. Y pongo el ejemplo, y por eso redondeo, no me hago más largo, pongo el ejemplo de Lincoln. Abraham Lincoln, digamos que se habla de la democracia lincolniana con toda razón. Lincoln, el nombre decía, la democracia del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso decía Lincoln. Y él, la reforma de la enmienda constitucional que iba a abolir la esclavitud, venía dilatándose, dilatándose, porque había algunos sectores que no querían y que se oponían, etc., hasta que llegaba un momento en donde prácticamente perdía Estado parlamentario si no se aprobaba en la siguiente 24 horas. Lo van a ver sus propios operadores en la House, en la Casa, la Cámara de Diputados, ¿verdad?, de Estados Unidos, y le dicen, mire, presidente, no tenemos los votos. Y el tipo, pero la película está maravillosamente bien retratado y la película responde realmente a lo que han sido los estudios biográficos del Lincoln. Se enojó mucho, pegó un puñetazo en la mesa y dice, usted me dice que el presidente de los Estados Unidos, queriendo acabar una tragedia como la esclavitud, no puede conseguir eso porque faltan tres votos, salgan y me los consiguen a cualquier precio y como sea. Y no vuelvan hasta tener esos votos en el bolsillo. Los tipos salieron y consiguieron los votos. Bueno, no era lo mejor, no, claro, lo mejor hubiera sido que se hubieran persuadido a los Habermas, no es cierto, a la comunicación dialógica, pero a veces la política no te permite eso. Tienes que apelar a esos recursos, ¿verdad?, de la fuerza. Y ahí es donde viene lo de Maquiavero, que siempre juega con la idea del león y el zorro, ¿verdad? El zorro es muy hábil, es muy bueno, sortea trampas, pero llega un momento en que necesitas el rugido del león. Y yo lo que le estoy pidiendo a Alberto, que se pegue ese gran rugido del león para desarticular a esta banda de mafiosos que lo que quieran es regresar al país, no antes de quién. Regresar a la década del 30. Y tú lo dices en el artículo que me parece también importante, mencionas al señor Jerome Powell, el chairman del Federal Reserve Board, que dice, Estados Unidos, el país, el que conocemos, poderosísimo, va a tardar hasta 2021, recuperarse económicamente después de esta crisis producida por la pandemia. Solo hablamos de la pandemia. Y Argentina no se compara a Estados Unidos en términos económicos. Si no se actúa rápido, ¿a dónde va a desembocar Argentina? Mira, en un páramo horrible, porque imagínate, nosotros tenemos una estructura industrial y comercial en donde las pequeñas y medianas empresas son muy, pero muy importantes. Son las grandes dadoras de empleo. Bueno, en este momento un cálculo conservador que yo pongo en ese artículo que está en mi blog, ¿no es cierto? Es que aproximadamente una de cada tres de esas pymes no van a poder abrir la puerta más. O sea, desaparecen como empresas, ¿verdad? Quiebran, fundidas, sus dueños quedan en la calle, los que pudieron ahorrar algo tendrán algo y los que no quedarán ahí a la deriva. Pero esto te arroja millones de personas al desempleo, fundamentalmente. Y tú tienes que requerir entonces de los poderes públicos una capacidad de inyección de finanzas en la economía, porque si no esa economía no se pone en marcha. Y yo cuando traigo el ejemplo de Powell, Powell que es el chairman de la Federal Reserve, el hombre hizo un pronóstico tremendo, que para nosotros es igual o peor. Dice, la economía de los Estados Unidos necesita varios billones de dólares. Yo calculo tres billones. En Estados Unidos dicen trillions, pero son billones, o sea, tres millones de millones de dólares, nada menos, para que la economía norteamericana comience a funcionar a partir de esta inyección financiera que hace el gobierno. Y esto recién veríamos los resultados a fines del 2021. Entonces digo, si ese es el diagnóstico para la primera potencia económica mundial, pobre de nosotros, ¿cómo vamos a recuperarnos nosotros? Más encima, sin tener los dineros que se supone que se debe tener para poder dar este aliento económico. Pero es lo que siempre ha hecho la derecha económica poderosa, ¿no? Porque también en tu artículo se puede hacer otras inferencias. Gobierno y poder no es lo mismo. Y esa derecha económica poderosa lo que hace es boicotearte a través de la economía, precisamente. Así es, así es. Es parte de eso. La experiencia de América Latina también lo comprueba una y otra vez. Esta derecha económica tiene esa capacidad de ejercer un boicote. Y bueno, realmente lo que pasa es que ellos, una vez que se produce la batalla y queda el tendal de víctimas, ellos de alguna manera pueden recomponerse más fácil. Las grandes fortunas pueden sobrevivir a esto. Pero digamos que tiene el pequeño comercio en una calle de barrio en Buenos Aires o en Córdoba, en Rosario, muy difícil que sobreviva a esto. Porque ese hombre lleva tres meses sin vender nada. Por ejemplo, concretamente, en algunos rubros, indumentaria, zapatería, digo, comercio de otro tipo, librería, etcétera, han cerrado. Y esa gente tiene enormes dificultades. Algunos, los que están más así avispados, de repente empezaron a ver las posibilidades de a través del internet lograr hacer algún tipo de ventas. Pero la mayoría quedan a la vela del camino. Y por lo tanto, el Estado tendrá que salir a recuperarlo. Y además, lo que yo digo, mira, y que creo que vale también para el Ecuador, después de esta debacle mundial, porque acá no es tan solo que la economía argentina anda mal, porque andan mal todas las economías. Se está haciendo el cálculo, el Fondo Monetario, un cálculo conservador de que las economías de Italia, España, Francia, están cayendo 12, 13% en el PBI. Argentina cae 9 y algo, Estados Unidos 8 y algo. Cálculos conservadores. Después, ¿tos saben lo que va a pasar? Que se va a producir un nuevo juego. Game over. Pasamos a otra pantalla. Y lo que va a significar, y es lo que yo estoy tratando ahora por escribir una nota, es que toda esta discusión sobre la deuda externa, todo esto se licúa. ¿Por qué? Porque si tú miras la historia mundial, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania no pagó su deuda. No la pagó su deuda. Claro que le impusieron condiciones guioninas que llevaron al surgimiento del nazismo, pero aún antes el nazismo no podía pagarla. Y no la pagó. No solamente no la pagó Alemania, no la pagaron los países que estaban endeudados, quedaron endeudados con Estados Unidos, no pagaron. Después de la Segunda Guerra Mundial, tampoco pagaron. Es más, formalmente, formalmente se dictaminó la anulación de la deuda de Alemania en el año 1953. Ya no venía pagando. Castillo, tú eres estudioso de los temas políticos. Ahí está una de las fortalezas tuyas, entre otras. Y en el caso de Argentina, y a partir de este tema Vicentín, a uno le llama la atención, aunque no debería de llamarle la atención. ¿Cómo hay sectores más bien populares que salen a defender a esa derecha y que se manifiestan en plazas, en avenidas, cacerolazos, banderazos? Y uno dice, pero si ellos son las primeras víctimas de todo lo que hace esta derecha. Bien, pues eso te habla del formidable triunfo que ha tenido la derecha en materia de comunicación, en materia de dominación ideológica. Yo creo que nosotros, o mejor dicho, el pensamiento socialista tradicional, el marxismo más tradicional, siempre tuvo una tendencia a enfatizar mucho los aspectos más puramente económicos, ¿verdad? De la dominación de clases. Subestimando la importancia de los elementos culturales. Bueno, pues yo creo que eso hace, yo personalmente hace tiempo que vengo diciendo, hay que buscar un nuevo equilibrio, porque lo que demuestra claramente la experiencia contemporánea se vio en Ecuador muy claramente. Me acuerdo aquella marcha sobre la herencia, ¿te acuerdas tú? Que la mayoría de los que estaban ahí no iban a heredar nada. Era gente pobre, de pobreza absoluta, pero manipulada, pensando que le iban a quitar su pequeño huertito, un cabrito, un ovejito, una cosa así. Eso, pero habla de la eficacia de la propaganda y de la batalla ideológica que la derecha siempre tuvo muy claro, que para dominar tenía que entrar en la cabeza de la gente. Y finalmente tuve una cosa muy interesante. Los padres fundadores de la patria grande de América Latina, como Bolívar, como San Martín, como Artigas, todos insistieron, ya en aquella época lo mismo. El otro día estaba yo viendo una carta muy bella, como siempre escrita maravillosamente bien, por Simón Bolívar, que era un gran escritor, aparte de un genio militar, pidiéndole a, no me acuerdo, a alguien que estaba en Jamaica que por favor le mandara una imprenta, dice. Porque me va a ser mucho más útil la imprenta para difundir nuestras ideas que los cañones para entenderme con las tropas coloniales europeas. Fíjate tú, esto es de 1817. Y bueno, y San Martín lo primero que hace al llegar a Lima, funda la Biblioteca Nacional de Lima y le da una donación inicial de 500 libros, que todavía es reconocida por los peruanos como el primer aporte a la creación de la Biblioteca Nacional. Y Artigas lo mismo, como el Belgrano, el Monte Agudo, todos los grandes líderes, ¿no es cierto?, que ha habido en la fase fundacional de América Latina, que busca todavía su independencia, tenían muy claro la idea de la importancia de ganar las conciencias. Pero claro, después vinieron otras épocas y después con los medios de comunicación de masas, esa batalla se perdió. Te imaginas, te imaginas Atilio, tú estás en Argentina, en Buenos Aires, sí, tienes La Nación, tienes Clarín, potentes grupos mediáticos, en el contexto argentino enormes, potentísimos, pero te queda Página 12 y rompes el discurso homogéneo de Clarín y La Nación. Nosotros no tenemos un Página 12, ni por asomo. Tremendo, tremendo. Bueno, fíjate que yo siempre lo dije, tenemos por suerte ese diario que ya va a cumplir pronto 40 años, ¿verdad?, casi nace junto con el dicho de la democracia. Tenemos eso, tenemos un buen canal de noticias de televisión, que es el C5N, que es un canal que está creciendo extraordinariamente en el público, canal de aire, fíjate tú, que está creciendo notablemente, producto de que, bueno, evidentemente venía diciendo verdades que los otros canales no decían y que los canales del Grupo Clarín se están viniendo en picada. Porque, bueno, porque tú puedes mentir ese viejo dicho de los Estados Unidos, tú puedes mentir a uno por un tiempo, pero no puedes mentir a todos todo el tiempo. Y al fin y al cabo la gente, y yo creo que esta es un poco la gran asignatura pendiente de los gobiernos progresistas de América Latina, que pocos llegaron a comprender la importancia decisiva de tener una estructura de medios de comunicación capaces de ayudar en la creación de un nuevo sentido común, nuevos valores, nuevas ideas, nuevas creencias, para avanzar en esta época en donde se estaban produciendo cambios económicos y políticos. Y cuando la tuvimos, o cuando tuvimos esa oportunidad, en el caso ecuatoriano, hubo los medios públicos, pero no supimos defendernos. Y hoy están desaparecidos esos medios públicos. Sí, continuamos con esta entrega de Palabras Sueltas a través de la plataforma Colectivoz. Este día, domingo 28 de junio de 2020, nos hemos ido hasta Buenos Aires, ahí usted lo está viendo. Está Atilio Borón, pensador, columnista, autor de un sinnúmero de libros. Entonces, Atilio, ¿sigues en Página 12? ¿Te puedo encontrar todavía en Página 12? Sí, sí, sigo escribiendo en Página 12, solo que estoy escribiendo artículos cada vez más largos, ¿verdad? Y entonces, muchos de ellos los publico directamente en mi blog, en atilioborón.com.ar y se reproducen por todas partes. En Página, lo reproducen en edición digital, muy a menudo. Pero en papel, tienen que hacer artículos mucho más breves. Tú sabes lo que es la dictadura del espacio en el papel. Pero sí, sigo escribiendo en Página 12. El único medio en el cual he escrito. Y también sigo, por ejemplo, en la versión digital, a Mempo Yardinelli, que es colega tuyo, que es vecino ahí en Página 12. Y a veces me digo, ¡uchitas, qué valientes! ¿Cómo van a salir? ¿Cómo se cuida Atilio? ¿Cómo se cuida Mempo? Como en el caso en Brasil, Emir Zader, de Pomusemo, que dicen las cosas como se tienen que decir, aún en medio de esta violencia. Mira, yo la verdad he optado por decir lo que creo que hay que decir, y no ponerme a pensar en la reacción de la gente de la derecha, porque entonces quedaríamos maniatados, ¿verdad? El precio que pagas es el negacionismo, el ninguneo absoluto, absoluto y total. O sea, ninguno de los grandes medios de comunicación en la Argentina jamás me ha llamado para emitir una opinión, consultarme, ni te digo publicar un artículo, para nada. O sea, en la televisión, en la radio, es sistemático. En la televisión, en la radio, en donde sea. Ellos, en ese sentido, son implacables. Nosotros, y la experiencia creo que de Ecuador también va en esta línea, cuando llegamos al gobierno tenemos tantos temores, tanta pusilanimidad en decir, bueno, no hacer esto porque pueden ofenderse, nos van a acusar. Como que llegamos así sumidos en un sentimiento de culpa que medio nos paralice. Ellos no, son implacables. Mira, cuando Macri llegó al gobierno, ¿no es cierto? Lo primero que hizo fue liquidar a Telesur, sacar Telesur de la... Y lo hizo de un plumazo, sin pensar, sin ni siquiera guardar las formas más elementales. Al día siguiente intervinieron en la agencia estatal de noticias, Telam, que es una agencia histórica, tiene más de 50 años. Despidieron a 350 periodistas de un toque, así, sin ningún problema. En cambio, nosotros, ¿verdad?, actuamos de otra manera. Entonces, ¿y el precio que pagas? Bueno, uno es que la negación total no existís. O sea, literalmente te niegan la existencia, no dicen ninguna palabra de ti. A veces, con los trolls en las redes sociales, sí, una catarata de insultos impresionante, ¿verdad?, al servicio de las peores causas de la humanidad. Pero bueno, es un precio mínimo. Yo lo pago tranquilo, sin ningún problema. Lo que quiere decir que esa derecha quizá ha leído mejor a Maquiavelo, ¿no? Porque cuando tienen que aplicar la fuerza, la usan nomás. La usan, la usan. En cambio, nosotros siempre tenemos así una serie de reflexiones o empezamos demasiado a buscar si realmente no había otra manera posible evitar de aplicar la fuerza. Bueno, pero a ver, nosotros nos recordamos, lo que voy a decir puede sonar un escándalo, pero bueno, estamos entre amigos y lo puedo decir contigo. Me vas a interpretar bien. Todo el mundo habla y se deshace el elogio de la gran revolución francesa, ¿verdad? Y es cierto, la revolución francesa fue un gran salto adelante, la declaración de la fraternidad, igualdad, libertad, etcétera, lo que significó el avance del parlamentarismo, fin de la monarquía absoluta, etcétera. Pero la revolución francesa se hizo, digamos, apelando a la fuerza, y a una fuerza bestial, en contra de una aristocracia terrateniente que se opuso con todo y que no perdonaba absolutamente para nada esa irrupción del viejo orden decadente, ¿verdad? En que estaba asumida la Francia del siglo XVIII. Y los revolucionarios, bueno, tomaron decisiones que implicaron en muchos casos exterminar físicamente a los baluartes del viejo orden. Yo no quiero proponer eso, pero digo, si uno dice, bueno, ¿por qué se habla hoy de la revolución francesa? Y nadie se acuerda del señor Guillopin, que inventó la guillotina. Y por esa guillotina pasaron, se calculan ahí en la historiografía francesa, por lo menos 10.000 cabezas de los principales aristócratas y terratenientes y la nobleza de ese país. Entonces digo, el paso del tiempo te permite equilibrar y dice, bueno, evidentemente, aplicaron la fuerza, es indeseable aplicar la fuerza, pero cuando el torrente revolucionario avanza y la tozudez de la contrarrevolución al pretender mantener un orden de cosas que se venía acá abajo es absolutamente intransigente, bueno, la fuerza te obliga a tomar algunas decisiones, son demasiado drásticas. Yo creo que no es necesario en el momento actual llegar a una situación así, pero claramente sí es necesario recortar las bases del poder de este sector social que tanto daño ha hecho en otros países. Yo creo que en la segunda ronda de gobiernos de izquierda, que va a venir en América Latina, porque esto es insostenible, ¿verdad? Demorará un poco más, un poco menos. Ahí yo creo que tenemos que llevar a cabo algunas políticas, ¿verdad?, que surgen de las experiencias anteriores. Mira, yo creo que los grandes sectores que se manejan el negocio bancario en nuestros países tienen que ser expropiados, punto. Y en el caso de Ecuador, más todavía por el tema de la dolarización y todo lo demás. Creo que demasiadas contemplaciones que se tuvo con los dueños de la tierra al cabo de, a la vuelta de los años, no redundaron en un apoyo al nuevo gobierno, por más que el apoyo al nuevo gobierno de Rafael Correa hubiera empoderado y hubiera sacado de una situación crítica a millones de ecuatorianos. Y les hubiera dado una dignidad que nunca tuvieron en ese país. Acabas de decir, la segunda ola de gobiernos progresistas que va a venir quizá tarde un poco más, seguramente has producido casi paros cardíacos, ¿no?, en los sectores de esa derecha, si nos están viendo. Porque en el caso ecuatoriano implicaría la vuelta de Rafael Correa, sea asambleísta, sea en condición de vicepresidente, pero lo que verdaderamente le espanta a la derecha ecuatoriana es Rafael Correa. No lo odian, le tienen miedo más que otra cosa, ¿no? Y hoy están haciendo barbaridad y media. No sé si estás enterado lo que hacen con el Consejo Nacional Electoral, con el contencioso electoral, la forma como se mete el Contralor General del Estado en temas electorales, la forma como se trata a los abogados que defienden a Rafael Correa y gente allegada. Aquí, en medio del coronavirus, te puedo contar que el abogado de Rafael Correa está con coronavirus, se llama Fausto Jardín, y enfermo y todo, lo convocan para gestiones judiciales, y no a través de estas tecnologías, es presencial, tiene que ir físicamente, y el hombre está con coronavirus, y le dicen al doctor del abogado, le dicen, y es muy grave el coronavirus que él tiene. No, no es tan grave. Ah, entonces, ¿qué ven? ¿Están tratándonos de esa manera, Atilio, en el Ecuador? Bueno, pues dile a toda esta gente de la derecha que es inútil, que miren la historia de América Latina, miren la historia de la Argentina, al peronismo lo tuvieron proscripto, 18 años, proscripto. Tanto así que durante los primeros años era imposible pronunciar la palabra perón, peronismo, evita, nada de eso. Y volvieron. El correísmo va a volver. O sea, ¿tú ves en el correísmo algo parecido al peronismo? Mira, todos estos movimientos, como lo de Chávez en Venezuela, lo de Correa, lo de Evo, tienen un denominador común, más allá de las diferencias que uno puede hacer cuando se pone a hacer una disección ideológica muy delicada, que no es un tema que a mí me interese, ¿verdad? Porque yo miro los grandes movimientos de este torrente histórico latinoamericano. ¿Qué es lo que caracteriza a todos estos gobiernos? ¿Qué le devolvieron? Mejor dicho, le otorgaron por primera vez en su historia. No es que le devolvieron, le otorgaron por primera vez a las sociedades humanas que antes carecían por completo de ellas. Y que eran tratados de una manera inhumana, como si fueran animales, privados de todos los derechos, ninguneados. En el caso, mira, el caso de Venezuela. En Venezuela, Chávez le otorgó cédula de identidad a 4 millones de personas. En un país donde a 4 millones de personas, en ese momento, Venezuela tenía poco más de 22 millones de habitantes. Un poco más en la calle, la quinta parte de la población no existía jurídicamente, no podían hacer un trámite, no podían hacer... Y en Ecuador pasó algo muy parecido a esto, ¿verdad? Entonces, uno puede decir, bueno, los matices, el sumarcausay, el socialismo del siglo XXI, esto, lo otro. Pero en general son expresiones de un pueblo que se levanta y que por primera vez encuentre un liderazgo que les confiere la situación de dignidad que estas oligarquías repugnantes, mafiosas, corruptas que hemos tenido en América Latina siempre les negaron. Y eso va a volver, no lo pueden parar. Y yo lo que quiero es que cuando volvamos, y cuando vuelva Correa, y cuando de alguna manera se recupere la situación en Bolivia y en Uruguay, que se perdió estúpidamente una elección, etcétera, apretamos las elecciones. Brasil también. Brasil, Brasil, ¿se das cuenta? Y las elecciones, ¿cuáles son las elecciones? Por eso hablo mucho en mi trabajo de la calle. Porque, vuelta con Maquiavelo, ¿qué dice Maquiavelo? Que la condición para la felicidad de una república, esto lo dice sobre todo en los discursos, más que en el Príncipe, en el libro de los discursos, ¿verdad? Dice, es la presencia activa del pueblo en la calle. Y él dice textualmente, lo que hizo grande a la república romana fue el equilibrio entre los tribunos de la calle y el senado de la aristocracia romana. En el momento en que la calle se derrumba, ¿verdad? Porque pierde lo que hoy llamaríamos, él no usa esta palabra, la uso yo, capacidad de movilización, en ese momento la república romana entra en una degradación, termina en un imperio y su posterior destrucción. ¿Te das cuenta? Y eso vale hoy también. La gente en la calle. Creo que experiencias como la del impeachment de Dilma Rousseff, o mismo la caída de Evo Morales, se debe a un error cometido por esos gobiernos que propusieron una estrategia de no alarmar demasiado a la derecha, sacando a la gente de la calle. ¿Verdad? Y claro, cuando tú sacás a la gente de la calle eres víctima del rodaje institucional de un Estado que no fue pensado para los pobres, para los desamparados, para los humillados, fue pensado para los ricos. La construcción del Estado en América Latina tiene ese motivo, ese norte, y eso hace que su funcionamiento, inevitablemente, salvo que vengan intrusos, tipo Correa, Evo, Chávez, Cristina, etc., funciona para beneficiar a los ricos y perjudicar a los pobres. Pero hoy, Atilio, hoy, en el caso ecuatoriano también, la calle es más difícil, porque estamos en medio de la pandemia, estamos encerrados, y la derecha canalla no toma en cuenta eso. Ellos van a seguir avanzando, pasando leyes durísimas, metiéndose en las instituciones por la ventana, como está pasando, te reitero, en el caso ecuatoriano, estamos ya en el periodo electoral. La ley ecuatoriana dice que las instituciones que manejan las elecciones están por encima de todo. Están por encima de todo hoy, en el momento electoral. Acá está dividido en dos, el Consejo Electoral y el contencioso electoral. El primero, la mecánica, la carpintería, el segundo, los litigios, las disputas, las discusiones. Estamos en un momento en donde están dándole con todo al Consejo Nacional Electoral, incluso amenazándolos con destituirlos. Si es que no... Aquí se aprobaron, se le pidió al Consejo Electoral que anule a cuatro movimientos políticos, entre ellos al cercano a Correa. El Consejo Nacional Electoral, por votación interna, decidió que no los anulaba. Y entonces, eso está considerado como violación a la ley. Porque el Contralor recomendaba cancelarlos. Y entonces, acá es de todo. ¿Cómo salimos a la calle? Nos morimos de miedo, te vas a contaminar, te van a reprimir, te van a dar palo, porque en octubre también nos demostraron que estaban dispuestas a usar toda la violencia de la que disponen. ¿Qué recomiendas tú? ¿Cómo salir a la calle? ¿Cómo vencer ese miedo? Mira, yo creo que, yo creo que mientras esté la pandemia, realmente, la verdad que salir a la calle no es aconsejable. Yo creo, yo creo inclusive que hay, hay argumentos muy poderosos para pensar de que si la pandemia sigue, las elecciones deberían postergarse. Porque es absurdo hacer que la gente vaya a formar fina en frente a una casilla electoral para contagiarse todos. Creo que es criminal, ¿sabes? Yo creo que lo que tenemos que hacer es perfeccionar esto que yo he dado a llamar el asociativismo digital. Mientras no podamos salir a la calle, esto no quiere decir que no podamos elaborar estrategias de acción colectiva e implementar acciones colectivas a través de todas estas nuevas tecnologías de información y comunicación. Es que en el caso ecuatoriano lo que acabas de decir le hace el juego a la derecha. Te explico rápidamente. Porque de lo que se trata es ganar tiempo. Ellos quieren postergar las elecciones para poder condenar en firme a Rafael Correa e inhabilitarlo para que no pueda participar. No tienen tiempo. Los tiempos no juegan a favor de esa derecha y ellos son los que quieren postergar las elecciones para que llegue la sentencia definitiva contra Correa. Bueno, no conocía esos detalles. Pero yo lo que te voy a decir es lo siguiente. Mira, hay una frase de John Kennedy que es muy significativa. Él cuando funda las razones por las cuales crea la Alianza para el Progreso envía un mensaje muy claro a la derecha latinoamericana diciéndole lo siguiente. Aquellos que hacen imposible las reformas pacíficas tornarán inevitables las revoluciones violentas. Y yo creo que esto calza como anillo al dedo en relación a este comportamiento absolutamente despreciable e infame de la derecha ecuatoriana. Hagan lo que hagan. Se los va a llevar puesto el vendaval de la historia. O sea, déjalo. Lo van a apurar y lo van a inhabilitar a Correa. ¿Sabes qué? Todo eso va a saltar por los aires. Todo eso va a saltar por los aires. Y esta gente va a tener que huir desfavorida si es que tiene tiempo. No habría que darles tiempo a que huya. Nosotros acá tenemos un problema tratando de asegurar que Mauricio Macri se quede en el país para culpar, para que pague por los crímenes que ha cometido. Y los delitos que ha cometido la atentada de la Constitución. Oye, organizar una mesa judicial en la Casa de Gobierno para dirigir desde la Casa de Gobierno el comportamiento de jueces y fiscales. Y además buscar una asociación entre los espías del gobierno, los espías oficiales, los medios de comunicación hegemónica y los jueces para criminalizar figuras como Cristina Fernández, como Amado Boudou, como tantos votos. se los va a llevar puestos en la historia. Yo tengo absolutamente confianza en eso. Y creo que hagan lo que hagan, están condenados. Pueda demorar un poco más, un poco menos. Pero no se puede tapar el sol con un dedo. Esta gente está desesperada. Y además el problema que tienen es que van a tener que rendir cuentas por un grado de corrupción fenomenal. Porque ya ahora se sabe, se sabe perfectamente bien la corrupción en que está en curso la misma figura del presidente de la República. En el exterior circulan montones de datos que seguramente también están ahí en el Ecuador. y que esa gente va a tener que ser llevada a la justicia inevitablemente. No les va a quedar más remedio. Hagan lo que hagan. Yo por eso tengo una confianza muy grande en esta segunda ola que se viene sobre todo después, porque veníamos hablando de los efectos, en verdad, de las guerras y las pandemias sobre las deudas de los países, etcétera. Sobre todo después de este nuevo juego que se arma, el game over de la pandemia, en donde cuando el chairman de la FED te dice, mire, esto requiere un aumento super billonario de los recursos del Estado. Te dicen de que va a ser necesario acabar con esa confianza que había en los mercados. Tú lees los editoriales del New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, todos ya planteando la necesidad de restablecer la capacidad del Estado para coordinar las actividades económicas para evitar el mal funcionamiento que ellos le llaman mal funcionamiento de los mercados. Yo digo, el funcionamiento normal. Los mercados normalmente generan depredación medioambiental, generan pobreza, generan explosión social, etcétera. pero ellos se han dado cuenta porque fíjate que ya para la cumbre de Davos, de enero del año que viene, el Foro Económico Mundial está planteando como gran tema el The Great Reset, o sea, el gran reinicio del capitalismo. eso están diciendo, lo buscan en internet, va a ver, el gran reinicio, de gran reset. O sea, la idea es que el capitalismo es como una computadora, se congeló, se frizó, tiene que darle un reinicio. Eso es lo que ellos quieren hacer. Y ya tienen planes. Lo que yo vengo diciendo, nosotros tenemos que apurarnos también para tener también nosotros nuestros planes de salida, que no son los de ellos. Los de ellos van en la dirección de un nuevo autoritarismo estatal de derecha combinado con sostenimiento de los privilegios de los capitalistas, pero ya no confiando en que esos privilegios van a salir del mercado. Tienen que venir desde arriba impuestos. Un poco el modelo del sudeste asiático. El modelo de Corea del Sur, el modelo de Singapur, el regímenes neofascistas o neoautoritarios, sobre todo el de Singapur, etcétera, que le dan a los capitalistas todas las ventajas. A partir de un Estado fuerte, ya no quieren la debilidad del Estado, lo quieren fuerte, pero jugando claramente para ello. Y ahí tenemos que ir nosotros a gran batalla. Sí, queremos Estados fuertes, pero en Estados populares, democráticos, y para eso la gente en la calle. Porque si nos quedamos confiando en que en la discusión parlamentaria y en los tribunales de justicia eso se va a lograr, estamos perdidos. Porque esos juegan en contra. Juegan en contra. Pero has hablado del New York Times, del Washington Post, creo que, no me acuerdo el tercero que mencionaste. Wall Street Journal. Wall Street Journal. Estados Unidos, has hablado de Estados Unidos. Y en nuestra tragedia política que vivimos en estos recientes años y que tú optimistamente sostienes que la ola progresista va a volver, pero mientras tanto, la embajada juega un papel terrible en toda esta descomposición. Bueno, la embajada cumple su misión. Mira, hay un dato ahí en el libro de Ignacio Ramonet que es muy interesante, que yo quisiera mostrarlo para que veamos la cantidad de cuestiones que han, de estudios que se han hecho. por ejemplo, ahí lo toma bien la cámara, el imperio de la vigilancia, un libro muy importante. Acá Ramonet demuestra cómo en las 192 embajadas que tiene Estados Unidos en todo el mundo, no hay un país donde no hay una embajada, hay más de 70.000 funcionarios que salen todos los días a recorrer los países, buscar información, financiar ONGs, captar líderes sociales, cooptar movimientos políticos, digamos, es un imperio, Estados Unidos es un imperio en serio, que tiene toda la tecnología a su favor, ¿verdad? Porque ellos controlan, hoy en día la internet es norteamericana, nos guste o no nos guste, digo, está emergiendo una internet china y una internet rusa, que vienen, ya se vienen, el próximo año seguramente van a estar operativas, e incluso hay redes sociales que ya están siendo armadas al margen de la internet de los Estados Unidos, pero ellos tienen un poderío inmenso, y están tratando de sostener, pero ojo, Estados Unidos es un imperio que ha iniciado ya su periplo descendente, esto no lo digo yo, lo dicen, mira, estoy rodeado de libros porque estoy haciendo un curso, Henry Kissinger mismo, ¿verdad? en este libro, da a entender de que Estados Unidos ya no puede, ¿verdad? seguir siendo lo de antes, o mismo Brezhinsky, en la visión estrategia, es un libro extraordinario porque es de un gran estratega de la derecha, pero como buen estratega, bueno, mismo Joe Nye, ¿no es cierto?, sobre el tema del power y el soft power, toda esta gente son conscientes de que la era americana ya ha llegado el pesado de final, ¿por qué? Fíjate, hay un dato muy significativo para nosotros y tú que estás en los medios, hoy la batalla fundamental es por la tecnología 5G y la inteligencia artificial, dos terrenos en los cuales China le ha sacado una ventaja grande, muy grande a Estados Unidos, esta es la razón de la bronca, del pleito entre Estados Unidos y China, no es por el telefonito para hacer una llamada de acá, digamos, a Córdoba, es por el tema de que esto tiene que ver con las nuevas armas, las nuevas tecnologías, las nanotecnologías aplicadas a los misiles, a los drones y todo lo demás y ahí los chinos le sacaron una ventaja muy grande y los rusos también, este es el problema por el cual Estados Unidos está tan nervioso y por el cual está tratando de reforzar gobiernos corruptos y de derecha como el de Lenín Moreno, como el de Mauricio Macri, como el monstruo que tienen ahí en Bolivia, la Yanina Áñez que ha hecho un desastre y medio están muy preocupados de ello. Entonces nosotros tenemos que tener una visión clara de que tenemos que seguir avanzando y que a pesar de la pandemia podemos seguir estableciendo redes de comunicación y a todo esto quería, no sé, si tengo un minuto mostrar para ver lo importante que es la producción que no se conoce sobre temas de comunicación, por ejemplo, este magnífico libro de Luis Brito sobre la dictadura mediática en Venezuela o lo de Pascual Serrano tiempos violentos que demuestra cómo la prensa te engaña permanentemente con noticias en Brasil Denis de Moraes ¿no es cierto? A batalla de Amidia también o sea, no es que no tenemos gente que haya pensado esto, asúmale lo de Aaron Aronian lo de Buenavad, no tengo los libros tan a mano acá ahora, no pensaba presentarlo, pero tengo que decir que estamos en condiciones de liberar esa batalla y además que esa gente no tiene nada que ofrecer ¿qué tiene para ofrecerle para el Ecuador la derecha ecuatoriana? ¿qué tiene para ofrecerle? ¿y por qué es que en la vota habrá renunciado a ser candidato? ¿para qué significa esto? Yo creo que hay un reconocimiento de que los tiempos el horno no está para bollo para usar un lenguaje coloquial pero bastante significativo ¿no? Claudio vamos terminando es una cuestión de tiempo nada más pero siempre es posible retomar los contactos me has enseñado una serie de libros que desvelan demuestran a las claras la actualización que tienes en los distintos temas he visto por supuesto habiendo estudiado en Harvard que lees mucho en inglés probablemente pero lo que estoy seguro que no me vas a enseñar no me vas a enseñar es una foto que debes haberte tomado con Lenín Moreno porque tú estuviste en Ecuador en las dos vueltas electorales acompañando el proceso electoral ecuatoriano saltaste de alegría cuando Moreno fue elegido y seguramente te tomaste una foto esa foto no me la vas a enseñar no la voy a enseñar es una foto muy triste una foto muy triste hay varias fotos ¿verdad? porque es la foto de una tradición infame que jamás pensamos jamás pensamos que ese hombre podía hacer creo que ahí nos faltó información porque el tema es tengo dos minutos para cerrar dale tienes dos minutos el tema es que esta tradición tiene que ver con el hecho que nosotros desconocíamos lo que el FBI sabía muy bien que eran los negocios oscuros y los trapos sucios del señor Lenín Moreno esta la cosa y mi impresión mi reconstrucción de los hechos es que Lenín Moreno no es que traicionó porque tiene un espíritu intrínsecamente traicionero tiene pero no es suficiente eso yo creo que él ni bien llegó al gobierno ni bien ganó la elección al día siguiente recibió un mensaje mandándole copias de las operaciones fraudulentas en las cuales él había estado en curso y que el FBI en lugar de informarle a los agencias de inteligencia al gobierno ecuatoriano se lo guardó para sí para que se haya utilizado eso como elemento de extorsión y de chantaje seguramente le dijeron miren tenemos todo esto ¿qué prefieres? lo que dice la CIA bienvenido a la CIA ¿trabajas para nosotros o vas a la cárcel de máxima seguridad en Oklahoma? tú decides ¿qué tipo? ¿verdad? evidentemente ya con un espíritu corrupto previo porque si no no hubiera hecho esas esas trapizondas simplemente coronó su trayectoria descendiente degradante inmoral entregándose de pies y manos a quienes conocían los secretos de sus malas maniobras sucias maniobras en perjuicio del Estado y del pueblo ecuatoriano y entonces esa foto la tengo ahí pero la guardo en un rincón digamos y no la quiero mostrar para nada y no la piensas quemar entonces los tengo ahí de recuerdo como viendo que tal vez hemos sido muy ingenuos y así me gusta mucho y si puedo mostrar un libro más y esto que me ha dado una enorme satisfacción el hechicero de la tribu tuyo tuyo este es mío este es mío es una es una bronca con Mario Vargas Giosa ¿no? claro muy fundada ¿verdad? porque no no es una bronca de insultos ni nada de eso sino que es examinar las raíces del pensamiento porque la pregunta era ¿cómo es posible que haya intelectuales que salen a defender al capitalismo y sobre todo al neoliberalismo que ha producido estas catástrofes en nuestros pueblos y claro Vargas Giosa es un personaje en muchos sentidos admirable en otros es execrable pero admirable en cuanto a su tesón a su constancia un hombre mayor ¿verdad? debe de andar ya por los 83 años sigue escribiendo inevitablemente en el lado correcto defendiendo inevitablemente las causas más injustas y más horribles de América Latina pero lo hace por eso con ese lenguaje cautivante que tiene porque es un gran escritor pero te habrá te habrá te habrá atrapado por ejemplo en conversación en la catedral claro no, no yo le he venido leyendo a él desde sus primeras obras La ciudad y los perros los jefes es un gran escritor pero desgraciadamente un hombre que cayó presa de lo que eran los los pliegues más oscuros de su personalidad en el fondo y fíjate yo salgo en contra cuando la gente dice bueno se vendió no yo creo que el dinero vino después Vargas Llosa no es que se vendió por dinero no es que era un partidario acérrimo de la revolución cubana como yo lo demuestro en ese libro hasta el año 71 inclusive él saca unas cosas unas notas de defensa de la revolución pero él quería ser la figura estelar de todo el pensamiento económico político literario de la revolución latinoamericana y no había lugar para eso porque además no existe ese lugar del gurú indiscutido te das cuenta y eso lo llenó un resentimiento muy grande y sobre todo por su propio pueblo pero ¿cómo lo jodió su propio padre? bueno también la historia de su padre y la historia de esas relaciones tan complicadas que él tuvo fíjate pero eso sería propio de la revista hola no quiero entrar en los detalles de aquello pero tiene razón no pero tiene razón al decir que el padre fue un personaje siniestro en la formación de este jovencito ¿verdad? pero yo creo que a él el hecho de que bueno ya no era la única figura y que en el boom latinoamericano era uno más que había varios otros de los cuales era muy amigo él era profundamente amigo de de García Márquez por ejemplo ¿no hubiera sido amigo de Cortázar? muy amigo de Cortázar sin embargo su ego un ego de dimensiones monumentales ¿no? ese es el otro tema lo hizo cambiar de bando sobre todo digamos él tiene una experiencia increíble cuando llega a Inglaterra que llega en la época de la Thatcher y ahí queda deslucrado por la Thatcher él lo hizo y yo lo analizo en el libro una escena que tuvo con Margaret Thatcher y dice fue se me abrieron los ojos ¿no es cierto? y vi la realidad de que era posible que la gente viviera mejor que no hacía falta avanzar en estos procesos cuento de la revolución y de que esta señora estaba cambiando maravillosamente bien a Inglaterra para bien y eso a él ya lo instala directamente en la vía del neoliberalismo y luego el componente de odio y resentimiento se completa cuando las elecciones de 1990 en Perú el pueblo lo repudia lo repudia además siendo que él había dicho había expresado con esa fina ironía que tiene a mí no me va a ganar ningún chinito hablando de Alberto Fujimori ¿no es cierto? ¿quién es ese? yo soy Vargas Llosa de Arequipa Arequipeño de la pequeña aristocracia peruana no limeña ¿verdad? la aristocracia provinciana y resulta que el chinito que no era el chino era japonés lo arrasó en las urnas y ahí él se va al poco tiempo y mira y se hace ciudadano de España y se pone ahí ya cuando su verba adquiere una una ferocidad una viscosidad terrible porque como que no le perdona al pueblo peruano y por extensión a los pueblos latinoamericanos que elijan esa clase de gobierno ¿verdad? por ejemplo la campaña que él hizo en contra de López Obrador cuando López Obrador apenas había anunciado su candidatura y ya las cosas que le decía López Obrador ¿verdad? cosas que no dice de Iván Duque por ejemplo él se calla de la manera infame ante los crímenes de Iván Duque que es un criminal de guerra y bueno y así sucesivamente por eso quería mostrar este libro porque tenía ganas de presentarlo en Ecuador y creo que Vargas Llosa tiene mucha influencia en algunos círculos intelectuales allá lo que se me ocurre pensar escuchándote viendo tu libro es que ojalá que algunos políticos de América Latina migren como hizo Vargas Llosa ¿no? y se vayan a disfrutar en algún país europeo de esa visión del mundo tan aristocrático tan tan aristocrática tan refinada ¿no? sería bueno que algunos políticos de nuestra América Latina migren y nos dejen un poco en paz purificaría nuestro ambiente ciertamente y si no le vamos a ayudar a que se vayan podemos ayudarle cuando llegamos de vuelta al gobierno ¿eh? porque al gobierno y al poder ¿no? ojo la conquista del poder y del gobierno dos cosas diferentes conquistar el poder quiere decir controlar el capital controlar las grandes empresas controlar y garantizar el carácter democrático del sistema de medios porque si no no hay democracia posible si tú tienes una autocracia mediática no puedes tener democracia política punto tan simple como eso controlar que haya un poder judicial que administre la justicia y que no y no que sea la tapadera de todos los negociados turbios que tienen cierta dirigencia económica y social y cuando logremos eso evidentemente esta gente se va a ir y si no le vamos a ayudar a que se vayan le damos un poquito para que se vayan Antidio muchas gracias por este contacto gracias a ti y bueno espero que haya sido útil toda esta conversación para mí lo fue en grado sum te mando un gran abrazo y a través tuyo a todas mis amigas y amigos que tengo montones en Ecuador y que realmente han sido poder ir a visitarlos personalmente primero tengo que resolver el temita la pandemia que el virus me pase de largo y no me diga ven conmigo acompáñame ¿verdad? y si eso se logra tengo planeado ir a Ecuador a presentarle el libro sobre Vargas Llosa y a discutir sobre esos temas te mando un gran abrazo Javier y como siempre tus entrevistas impecables muchas gracias te reitero nuestro agradecimiento en cambio a Tilio Bodón en esta entrega de Palabras Sueltas a usted como siempre le agradecemos la compañía pasenla bien A Tiere A la a la A la A A la A la A la B A la A la